yo creo que lo que más me gustaría comunicar la gente es que se acepten con todo y sus bestias porque andar por la vida negando que tenemos estas cosas lo que sea tu tema te va a traer más daño que simplemente decir pues si soy así y que y estoy hablando de sin pelos en la lengua hay gente que la neta neta no sirve para estar en relaciones monógamas bueno si ya lo sabes empresa habrá con quién y te llevarás y entonces te evitas muchos problemas y no sé si lo traes de frente y puesto no pero también hay cosas de ti y de tu cuerpo que son muy normales y nos enseñan a que no lo son y ve la alta ironía que hay detrás de esto que una mujer trans con su cuerpo chingo te diga acepta quién eres pero es que quién soy yo es así con mi construcción el aceptarte como eres no necesariamente es él como naciste y como se te asignó y no sé cómo te sientes y me gustaría justo replicar ese mensaje porque mi vida se volvió mucho más fácil desde que acepté que yo tengo una bestia y mucha gente se niega eso entonces todo el día acerca de mis fortalezas para la mitad es que tengo un grupo de cercanos y lejanos está rodeada de gente y me permite moverme con tanto como yo les permito moverse también mis amigos pueden ser mis amigas mañana y eso genera un buen de fortalezas yo tengo una filosofía de vida y esto es por hacer teatro y teatro y te subes al escenario sin guión pero y tú subes y hay una cantidad de propuestas que debes de saber leer y aceptar y luego decirle que si a todo en la vida te puede llevar a problemas entonces en la intro se maneja mucho una cosa que es decir si uno es si contestamos y que no añadir no es ese sí y yo añado algo entonces acepto la propuesta a la locura sea la que sea la locura y le añado algo entonces decir que sí y te deja fluir con la vida o con las propuestas o con la falta de guión el vivir el sí y me permite ser eso flexible aceptar una cantidad de cosas raras y divertirme con eso me hace quien soy sobre todo a la hora de expresarme y de vivir en un mundo que puede ser tan complejo no existe tanta gente que insistió existir me ha costado mucho buscarme y conseguir espacios en la tele y en la radio sí porque suele ser que quien está en producción se conflictó conmigo yo decidí hacerme como una persona de producción digital y entonces yo soy quien soy dentro de las redes como que mi carrera y mi forma de vivir es las redes sociales pero si tengo algunas cosas que decidí hacer realidad en las redes en este que yo soy talento digital y la mesa mi trabajo y en esto de que yo estoy siempre en línea primero que todo mucha gente se acerca conmigo y me ayuda a ser más visible soy quizás top 5 de las mujeres trans en redes sociales con más suscritos en redes sabes a nivel mundial entonces eso me da también una pequeña responsabilidad contra algunas personas pero no por eso hago lo que hago sino más bien que yo sé que mi vida tiene problemas y no todo lo pongo ahí entonces mi vida tiene complicaciones pero yo opté por hablar de los positivos así que yo mis redes las uso para hablar acerca de lo bonito para hacer un poquito casomiso para darles y lograr las propuestas de la vida y enfocarse en las cosas positivas y eso ha sido hasta divertido también de dar seguimiento muchas veces me invitan justo a tocar en medios porque un día una productora me dice pues es que tú eres trans y feliz de ser trans y yo sé si como si fuera un problema te queremos entrevistar por eso y entonces es que tiene de hecho le añade para mí ser mujer trans es un privilegio las puertas que me abiertan y todo eso porque en los medios y las redes a mí me encanta enfocarme en los positivos tengo 36 años y ya perdí cuenta de cuántas personas han sido parejas estables de largo plazo hay algo ahí acerca de la vida dentro de lo femenino que te enseñan como a descalificar quién ha estado con muchas personas es justo enfrentar el que no hay ningún modo correcto de ser te lo dice alguien que lleva siendo mujer ocho años de su vida quizás al nivel lecciones lo que va me llevaría es eso que no hay ningún modo correcto un algo de verdad tienes la razón un hombre de verdad es que nadie sabes porque si yo te digo que de mí me hace o no me hace mujer vamos a encontrar una mujer cis género que esa mujer tener figura cuerpo sabes no hay muchas mujeres cis que no son así que es que la genética bueno primero que todo nadie ve su genética no hay nada aquí que yo diga pues es que esto me distancia de ser humano y por más que le rasque eso es lo que es la diversidad no cada quien sigue parte de mi orgullo de vivir mujeres porque clamo mucho que soy una mujer por elección no quiere decir que si tú naces como este género no elegiste yo creo que lo que más traigo a nivel de orgullo es que yo soy mujer como me construido sabes a mi diseño a mis capacidades es algo que yo me adueño porque la vida te obliga a hacer esto y entonces veo yo tantos paralelos no es porque esa mujer trans es porque soy una persona la diversidad y diversidades pero yo creo que a nivel de orgullo es lo que más traigo conmigo de suerte yo soy una mujer a mi troquedicia